¿Has vivido alguna vez un ataque de pánico? No solo es una experiencia aterradora en el momento, sino que luego uno puede sentir vergüenza, humillación, sensación de rechazo, de las miradas de los otros. Bien, pues imagínate vivir un ataque de pánico delante de 5 millones de personas. Eso es lo que le pasó a Dan Harris, un periodista presentador de las noticias que estaba en directo, en momento de máxima audiencia, dando una noticia. Y vivió este ataque de pánico. Bien, pues esto fue un antes y un después en su vida. Cuenta que él tenía en ese momento 28 años y que estaba un poco con este síndrome del impostor, en plan tengo 28 años y estoy aquí con mis ídolos televisivos. Y entonces dice que se sentía como muy evaluado, como poco preparado para estar donde estaba y sentía como las miradas que le escrutaban. Estaba sintiendo mucho nerviosismo y mucho miedo. Y esa voz interna que le decía no eres suficiente, no vales, te están mirando, te están juzgando. Pues le impactó tanto esa voz interior que acabó generando esa experiencia. Pero fue un despertador de conciencia porque en ese momento se dio cuenta de que quería cambiar, se dio cuenta de que esa voz interior le llevaba años limitando su vida, limitando su experiencia o dirigiendo su experiencia, su seguridad personal, su autoestima, que llaman a veces, ¿no? Todo eso. Y se acercó a la meditación. Pero no de primeras. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras experiencias antiguas condicionan cómo nos acercamos a las soluciones. Él cuenta cómo veía la meditación como de frikis, de gente extraña que va con túnicas púrpuras y huele incienso y habla sánscrito y tal y le generaba hasta cierto rechazo. También cuenta que la única vez que estuvo en clase de yoga, no sé qué le pasó, que la profesora le obligó a quitarse los pantalones, hizo la clase de yoga en calzoncillos, que pasó muchísima vergüenza y que le pareció un entorno como muy abusivo, como muy extraño y que no era para él. Entonces, en un primer momento, el tema de meditar, como que no era para él, ¿no? No se sentía identificado con la gente que meditaba. Pero, a pesar de ese rechazo, de esa hostilidad, de ese incluso desprecio y mofa de la gente que meditaba, seguía llegando a su radar de atención el tema de la meditación. Y lo que le hizo cambiar de opinión, definitivamente, fue toparse con toda la evidencia científica que apoya la práctica de la meditación. Ahí dijo, vale, si la ciencia lo dice, me apunto a esto, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente, que a lo mejor la parte más espiritual de... se cree que tiene que pertenecer a una secta o seguir a un líder religioso, le genera un poco de rechazo por su propia historia, pero empieza a encontrar la evidencia científica y dice, pues esto tiene sentido para mí. Y hoy Dan Harris se dedica a esto, escribe libros, enseña a meditar y tal. Así que este es el punto. Para meditar no tienes que apuntarte una secta, no tienes que empezar a vestir con túnicas y estar con incienso por la casa y hablar sánscrito. No, no hace falta. La meditación es simplemente, si quieres para ti, si quieres profundizar bien, si quieres conectar con la espiritualidad bien, pero también nos sirve simplemente para entrenar la atención y para tomar las riendas, para reconocer esa voz interior y el poder que puede ejercer sobre nosotros si no tomamos conciencia de lo que es, de cómo funciona, de cómo nos pretende dirigir esa parte del ego, de las exigencias y demás. Y te cuento que es una de las cosas que hacemos en Como en Casa, nuestra comunidad privada. Hacemos retos de meditación y cada uno se acerca a esa meditación desde donde quiere, como quiere. Puede querer profundizar e ir más allá y conectar con una parte más espiritual y trascendental y está bien. O puedes simplemente decir, quiero entrenar mi capacidad de focalizar mi atención. Quiero rendir más en el trabajo, quiero estar más atento a esa voz que me va diciendo cosas que no me gustan y me quedo ahí simplemente. No hay juicio, no hay exigencia por nuestra parte. Lo único es sentarte a meditar. Es la única condición, ¿no? Y entonces el hecho de hacerlo en grupo con audios guiados, que a veces por nuestra voz, por mi hermano y por mí, para iniciar la meditación o mantenerla o probar esa vía es muy interesante y facilita mucho las cosas y luego poder compartir dudas, compartir experiencias, inquietudes, descubrimientos. Así que si estás interesado o interesada en profundizar en la meditación y usarlo para lo que consideres, estás invitado a Como en Casa, nuestra comunidad privada de desarrollo personal. Estamos en hermanoslacasa.com. Muchas gracias y a meditar.